Buenas tardes Darcy, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente contigo conversando un poco sobre el parol humanitario y sobre todas las inquietudes que ha traído los recientes pronunciamientos que se hicieron. A ver, no se dijo que el parol humanitario iba a terminar, lo que se dijo simplemente es que el parol humanitario no iba a ser renovado y todas aquellas personas que entraron a los Estados Unidos como beneficiarios de este parol han tenido el tiempo de dos años en este gran país para cambiar su estatus. Por ejemplo, en el caso de los cubanos que entraron por parol humanitario al año y al día pudieron haber aplicado a su ley de ajuste cubano porque fueron inspeccionados, entraron con un parol, son cubanos y llevan más de un año y un día. Los venezolanos igualmente pudieron haber modificado su estatus porque pudieron haber obtenido un TPS. Hay otras personas que tenían relaciones con ciudadanos o residentes americanos y que failearon entonces las correspondientes peticiones. En fin, las personas que están actualmente adentro de los Estados Unidos con parol humanitario y que realizaron alguna acción legal para modificar su estatus no deben de tener problemas. ¿Cuál es la segunda parte de esta medida? Bueno, lógicamente todos aquellos que se hayan mantenido única y exclusivamente con su parol humanitario y que no puedan obtener otro tipo de beneficio migratorio, pues se prevé que pueden ser puestos en procedimiento. Pero eso es algo que se prevé, algo que todavía no ha sucedido y que en muchas ocasiones las personas especulan al respecto, pero con certeza no tenemos nada ahora mismo. ¿Y qué pasaría con las personas que se encuentran esperando, que tienen en algunos casos ya los permisos de viaje autorizados? Estas personas que se encuentran esperando deben obtener una respuesta en algún momento, ya sea positiva o ya sea negativa. Siempre recomendamos que esperen a que se emite una decisión y que no envíen varias solicitudes al mismo tiempo porque esto puede traer confusiones al sistema y no deben de verse afectadas en este momento. Deben de recibir una respuesta porque presentaron su proceso en el periodo que se estableció para que fuera presentado el mismo. Por lo tanto, ellos no deben de verse afectados y si tienen un permiso de viaje autorizado, pues ya pueden comprar su pasaje y venir para los Estados Unidos.